¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en la Ciudad del Día. Estamos escuchando una gran tormenta y ya nos habían dicho que Santo Domingo pasó por ahí la tormenta. Manga del Cura se encuentra todavía con la tormenta. Queremos saludar a la Parroquia Santa María y a la Parroquia El Paraíso de la Catorce que están siendo retransmitidas estas señales a través de la señal por cable, igualmente en la comunidad labramadora. Hoy, ya habíamos dicho, ayer habíamos planteado una entrevista con nuestra amiga Diana del diario La Hora, Diana Aguilar, y bueno, por cuestiones del oficio pues no se pudo dar y la hemos programado para el día de hoy. Así que ya tenemos en doble pantalla a nuestra amiga Diana y vamos a habilitar a Ober José el micrófono de ella para brindarle el saludo de buenas noches. ¿Qué tal, Dianita? Buenas noches, Ober. Bueno, aquí con usted, muy importante esa transmisión que vamos a realizar para conocer las realidades que se están dando aquí en Santo Domingo y tanto también en el Carmen debido a esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo. Claro que sí. Haciendo oficio en casa, lo bueno que hay oficios que a veces se pueden hacer en casa, aunque a veces como comunicadores o periodistas nos toca salir a la calle, a campo, pero con todas las protecciones del caso. Dianita, danos una radiografía de Santo Domingo porque mayormente hemos hablado por ahí con uno que otros profesionales, pero no hemos conocido directamente de cómo ha estado Santo Domingo en todo este proceso de la cuarentena. Ober, le cuento. Bueno, ayer tuve la oportunidad de hacer un recorrido por las principales calles de Santo Domingo. Visitamos el Mercado 17 de Diciembre, que es uno de los puntos donde se está aglomerando la gente. Hay mucho comercio, los pescadores están saliendo con sus productos, igual los vendedores de verduras, de frutas, están haciendo su labor. Sin embargo, hay complicaciones al momento de ejercer su profesión, no se puede decir. Hay mucha aglomeración de personas, mucho desorden, pese a que hay control de las autoridades. Le cuento, en este punto, específicamente hace tres días hubo la suspensión justamente de la venta de mariscos a causa de que no se cumplían las medidas de bioseguridad. No se cumplía con el distanciamiento y las personas no utilizaban la mascarilla para vender esos productos. Pese a estar suspendido ese lugar, le comento que ayer en la madrugada, como le comentaba, en este sector de la 17 de Diciembre, pese a la suspensión que se realizó a las personas que venden los productos, se sigue aglomerando la gente. Entonces, es un problema ya, se puede decir, de falta de conciencia, falta de conciencia tanto de los comerciantes como de los transeúntes que pasan por el lugar. Adicional, le comento que estuve también por la avenida Chone, la vía Esmeraldas, las calles principales como la avenida Quito, y es como un día normal, le comento. Los carros transitan con normalidad. Mira, ahí está una de las imágenes. Incluso no se pone en la mascarilla, como vemos ahí en las imágenes. Es un poco crítica, se puede decir la situación, por lo que no hay concientización. Miren, ahí también en la 29 de Diciembre, los centros comerciales, que incluso no tienen nada que ver con la emergencia, como tiendas de abarrotes, tiendas de ropa abiertas, cosas que no se debe dar en este momento. Miren, ahí están dando control, están sellando incluso algunos locales comerciales que no deben estar expendiendo productos en estas fechas. Entonces, eso se puede decir que es el análisis que he realizado en estos días. Y esta situación tal vez también se repite en el Carmen, ¿no? Sabemos que ambos cantones son puntos comerciales de aquí del Ecuador. Sí, completamente de acuerdo. Aunque hubo unas semanas que por ahí sí estaba como medio fuerte ese tema porque estaban saliendo los comerciantes. Ellos decían, pues, yo pienso que este es un comunicado común para todas las ciudades, que decían, prefiero morirme de coronavirus y que no mi familia se muera de hambre. Entonces, básicamente estaban ahí. Pero ya en estas últimas semanas hemos visto conciencia un poquito en el tema del toque de queda. Porque también aquí viene la consideración o el compromiso de las autoridades que si dicen que es en casa, pues tienen que darle las facilidades para que estas personas se queden en casa. Y cómo es la situación para quedarse en casa? Lógicamente que no salgan a conseguir el producto o la canasta diaria porque hay mucha gente que vende justamente el diario. Y si estábamos viendo la imagen que habían incluso trabajando con el tema de limpia brisas y una situación más... Bueno, en temas de la política, en temas de acciones de la gobernabilidad municipal, ¿cómo se han tomado las decisiones allá? Sabemos que Santo Domingo acoge a varios sectores, incluso el Carmen, personas que no pueden estar por su enfermedad o cierta situación siempre van hacia Santo Domingo por la cercanía. ¿Y cómo está la parte del gobierno municipal frente a las acciones? Bueno, le comento que en lo que he podido evidenciar, sí se encuentran realizando los operativos. Se encuentran realizando los operativos tanto en las vías urbanas, también como en el casco rural. Ahora están implementando un plan de contingencia para realizar las fumigaciones en los diferentes sectores, que ha sido como una de las principales acciones que están realizando en este momento. Asimismo, como la entrega de víveres y kits alimenticios, sin embargo, se puede decir que no existe como un orden. Hay muchas personas que están donando estos kits, pero no hay un orden establecido de entrega. Entonces, se puede decir que pueden muchas familias recibir los víveres y otras no. Entonces, en esa parte sí faltaría un poco más de gestión. Se puede decir también que el COE cantonal se reunió recientemente para tomar medidas y pedidos de la ciudadanía, como es la falta de pruebas para realizarse, para ver si se detecta si tienen el COVID o no tienen el COVID. Ese es uno de los principales problemas que había aquí en Santo Domingo, que era el desabastecimiento de las pruebas. Es algo que preocupa realmente. Y sabemos que hasta esta semana había 71 personas a la espera de realizarse estas pruebas. Entonces, este ha sido uno de los principales pedidos que ha realizado el COE cantonal hasta el Ministerio de Salud a nivel nacional. Ya, en cuanto al compromiso de la sociedad, una vez que llega el toque de queda, ¿sí guardan o siguen todavía más aún con la presencia de sanciones frente al Gobierno Nacional que dijo, pues, si no hacen caso, vamos a tener que sancionar? Claro, en ese sentido, el toque de queda sí está siendo respetado. El momento que llegan las 2 de la tarde, ya no hay mucha presencia, no hay presencia de vehículos ni de peatones. Las autoridades sí están controlando bastante esto y están sancionando a quienes, bueno, incumplan, ¿no? Se puede decir que sí ha habido bastantes sanciones en esta última semana. Pero el fin de semana que hubo restricción total para todo el Ecuador, se respetó en su totalidad. Ya, permíteme, Dianita, ahí voy a ir saludando a quienes están conectados. Saludos a Pierina, Gabriel, Tanja y Liliana Morales, que están con nosotros en este Facebook Live. Muy peligroso ahora. Te comento que la semana pasada se nos cayó un rayo en la antena de la radio y prácticamente hemos estado ya casi una semana en silencio, pues nos hizo un costo y más que todo sobre el tema de la movilidad de los técnicos para venir a hacer la solución, pues es un poquito incómodo por ahora, ¿no? Bueno, había apertura y cierre de vías. Ese tema está siendo controlado también por la policía, por la Policía Nacional, por la Policía Municipal, por el tema del equipo militar también. ¿Cuáles son las vías que se encuentran habilitadas o de qué forma la gente puede ingresar hacia Santo Domingo para poder hacer actividades comerciales, por ejemplo? Bueno, como sabemos, el salvoconducto es el principal documento que permite que las personas ingresen de cantón a cantón o de provincia a provincia, ¿no? Entonces, obviamente, se está revisando el documento. Quienes lo tengan hábil o quienes tengan o cumplan con ese requisito, obviamente sí se permite el ingreso, ¿no? Para personas que tengan que ver con comercio de víveres, así mismo como que tengan que ver con la salud. Está cumpliendo los protocolos. Ya, correcto. Dianita, ¿cómo se encuentran ustedes realizando su trabajo? Sobre todo, asumo yo que ustedes, como medio de comunicación del Diario La Hora de Santo Domingo, no están haciendo ejemplares impresos. ¿Cómo están tratando de manejar esa situación para que la gente esté informada, a pesar de que no puedan salir a comprar o a pesar de que ustedes no puedan, tal vez, imprimir los ejemplares? Bueno, le comento. Lamentablemente, por el tema mismo de la emergencia, nos hemos obligado a suspender la impresión de los periódicos. Como sabemos, nosotros imprimimos en la capital y se hace un poco complicado estar viviendo todos los días por el mismo problema de la emergencia. Sin embargo, como responsables con la ciudadanía, hemos optado por volcarnos a las redes. Ya tenemos nuestro Facebook, nuestras cuentas de Instagram, de Twitter. Estamos todos los días alimentándolas con información actual para nuestros usuarios y nuestros seguidores, para que obviamente estén muy informados de cada decisión que están tomando las autoridades. Bueno, las coberturas, les cuento que estamos haciéndonos por grupos. Semana a semana nos turnamos con mis compañeros para realizar el trabajo dentro de aquí de la ciudad, sobre todo en los lugares más problemáticos y caóticos, se puede decir. Obviamente, utilizando todas las protecciones, guantes, mascarillas. Y bueno, al momento también de ingresar a nuestros hogares también, limpiándonos bien todo, cumpliéndonos las normas de aseo, no se puede decir. Mira, Ober, también quisiera nosotros aquí en Santo Domingo saber un poquito acerca del Carmen. Estamos un poco preocupados, sabiendo que ustedes, el hospital, se puede decir, tal vez tenga el abastecimiento total para las personas que puedan tener esta enfermedad hoy y que tengan hasta el momento. Ese es nuestro principal problema. Queremos saber del Carmen si es que también hay pruebas para realizar a las personas que tienen ya los síntomas de esta enfermedad. Bueno, van a escuchar un poquito de lluvia porque ya se vino la lluvia fuerte. Ya Dianita nos había dicho que estaba lloviendo en Santo Domingo. Ya se vino para acá. Hay tormentas eléctricas fuertes. Vamos a tratar de quedarnos hasta cuando podamos porque ya saben que esta temporada justamente en temporada de abril que en temporada de abril justamente hay full tormentas eléctricas y ya. Bueno, este Dianita, te cuento que estamos planeando ya para esta semana que viene poder dialogar con el director del área de salud, del Distrito de Salud 13D05 justamente para tratar todos estos temas. Como tú sabes, pues, mayormente la información siempre la están manejando a nivel nacional y siempre dicen, pues, no pueden ayudar más que sí, ¿no? Lo que te puedo decir en la curva de crecimiento yo pienso que el Carmen y según el análisis que hemos visto y según el diálogo interno con ellos, pues, el crecimiento del Carmen es una curva que todavía está en ascenso. O sea, no llega ni siquiera al plan. Está que crece. Hay familias enteras que se encuentran en sus hogares que han decidido tomar medidas en casa y con un control, con un chequeo médico de un doctor privado o un doctor de cabecera quedarse en casa y el control se está haciendo. Antológicamente hay muchas que requieren tal vez oxígenos, pueden tener los recursos económicos y lo que hacen es optar, alquilar, comprar oxígenos para poderse mantener y ya en su momento, si ya es grave, grave, pues, deciden llevarlo al hospital. Mientras que hay otras personas que sí están en el hospital. Hay varias personas que han muerto de COVID como han muerto también de enfermedades naturales porque muchos de nosotros, y no sé si te pasa a ti y a la sociedad, que siempre cuando muere alguien están diciendo, pues, ah, murió por COVID. Pero no, también hay gente que muere de forma natural, pero sí ha habido los casos que ya tú conoces, por lo menos a nivel nacional, de enfermedades respecto al COVID y mayormente, pues, según lo que se analizaba por los profesionales, el foco de infección siempre fue el mercado municipal y una que otra persona que pudo pasar por la manga del cura desde Guayaquil, ¿no? Tal vez una que otra por acercamiento a Santo Domingo, pero mayormente se mantiene el análisis que fue justamente esa gente que venía de Guayaquil, que se decidió venir a donde los familiares o que, bueno, pasaba por aquí hacia el centro de Manaví o cosas así, ¿no? Y que el mercado, pues, en su momento, pues, hasta que el gobierno municipal no tomó las decisiones de cerrarlo al 100%, pues, también ocasionaba el foco de infección porque había personas adultas, menores, de la tercera edad, que estaban, por supuesto, con poca protección y, bueno, eso es así. Yo pienso que, Dianita, la próxima semana, cuando ya tengamos el diálogo con los directores del hospital, estaremos justamente abordando un poquito más a detalle y conversando al respecto del tema. Y, en general, pues, el control se está dando en la entrada de la ciudad, se hace la fumigación, la recomendación es quedarse en casa, ponerse mascarilla, las condiciones sanitarias cuando sales a hacer las compras, llegar a casa, eliminar toda la ropa, lavarla, tomar algo caliente. Bueno, son las condiciones, pienso, generales para ustedes como para nosotros en esta temporada, ¿no? En cuanto, permíteme, y sumo una pregunta también ahí, Dianita, ¿cómo se encuentra el hospital de Santo Domingo? Porque en su momento nosotros escuchábamos y decían, pues, ya el hospital de Santo Domingo no recibe gente del Carmen, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora se ha realizado una separación. Antes se acogían casos de COVID en el hospital Gustavo Domínguez y en el Santo Domingo. Ahora está solo el hospital Gustavo Domínguez recibiendo a los casos de COVID y ya el hospital Gustavo Santo Domingo solo quedaría para las personas que tengan cualquier otra patología. Entonces, justamente ayer se realizó una donación de camillas por parte del municipio de Santo Domingo, también otros implementos como guantes, mascarillas e insumos médicos, ¿no? Además, hoy día en la sesión extraordinaria del consejo municipal se aprobó que 500 mil dólares se otorguen para seguir comprando y equipando los hospitales. Se conoce que en Santo Domingo también hay personas que están en los hospitales y también, como usted lo dice, dentro de casa, ¿no? Hasta el momento, hoy, con corte de hoy, hay 76 casos confirmados de COVID en la provincia. 63 están en Santo Domingo y 13 están en la Concorde. Hay 11 personas fallecidas, sin embargo, también se reportan otros 7 fallecidos por otras causas, ¿no? Pueden ser, son suscriptosos. Como le decía, hay ciudadanos que están dentro de casa, ¿no? También otros que están... Ya, qué bien, sí. Sí, sí, porque los médicos o los especialistas decían, pues, si puedes llevar la enfermedad del coronavirus en casa, se hace un poquito más saludable porque si vas a un hospital va a ocasionarse un caos y toda esa situación, pues, y sí, realmente lo hemos visto como una buena opción para la gente y ya cuando el tema del virus sea un poquito más grave, que ya no se pueda sostener en casa, pues, realizar la llegada hacia el hospital más cercano, ¿no? Escuchamos tormenta, full lluvia, bueno, estamos a abril, abril es un mes de tormentas y lluvia, cuéntanos un poco del periodo escolar, te cuento que acá en el Carmen se ha empezado con el tema laboral a través de línea, o sea, a través de internet y otras áreas educativas a nivel particular se lo han realizado ya clases a través de internet, ¿sigue todavía con la agenda de Santo Domingo de empezar el 4 de mayo al igual que el Carmen el tema escolar? ¿Aca tiene como lo detectado por el ministerio de la mañana que la zona está prevista a iniciar el 4 de mayo? Justamente la semana anterior el coordinador zonal de la zona 4 mencionaba, ¿no? de que la disposición sigue en pie, como usted lo sabe, van a ser las clases, se tienen prevista realizar las clases vía online, mandar deberes, realizar diferentes actividades mediante la tecnología, ¿no? Sin embargo, sabemos que un gran porcentaje no cuenta con este privilegio se puede decir de tener internet en casa, que se imposibilitaría, ¿no? para ciertas familias. Sin embargo, sabemos que para la zona rural, que son los sectores donde menos poseen internet, se va a necesitar la visita puerta a puerta. El docente tendrá que ir a la casa del estudiante, a realizar, a entregarle los textos escolares, a guía metodológica de todo el año escolar, se puede decir, y va a ir a retirar los deberes para tener un mayor control. Nosotros tuvimos contacto con un padre de familia de San Jacinto del Búa, y él nos contaba que tiene tres hijos. Entonces, si los tres hijos hacen las clases por modalidad, que se puede decir vía online, no habría, no tiene tres computadoras, ¿no? para abastecerse. Entonces, sí, creo que deben estudiar cada caso para, a mi criterio, no empezar las clases aún. Sí, justamente eso hablábamos con la directora Verónica Mejía, que es del Distrito de Educación acá en Carmen, que se tenía que analizar, pero ella manifestaba que hasta que no llegue el alineamiento de gobierno, pues, se encuentran ahora en un periodo, digamos, de adaptación de los maestros para que se puedan insertar en el tema digital, pues, y están haciendo el reajuste técnico para cada uno de ellos, como activar la plataforma en su máquina, como instalar una que otra cámara web, o otra vez, también trabajarlo a través del celular, entonces, de esa forma, mi querida Dianita, está la tormenta fuerte acá, yo ya en esta parte iríamos para finalizar, ya habrá tiempo para hablar un poquito con más tranquilidad, me gustaría que tú, que andas casi a diario, por lo menos en territorio, nos des un mensaje para esa ciudadanía, para las autoridades, para todos, frente a esta pandemia que hoy estamos viviendo, pues, y es un compromiso de todos poder salir adelante con esta situación. Le agradezco nuevamente por este espacio, y bueno, suena un poco trillada esta frase, pero en realidad es la que nos va a mantener a salvo. Quédate en casa, quédate en casa, es la frase del mundo, que debemos tomar conciencia, de salir únicamente cuando sea necesario, por víveres víveres o el tema de salud. Hasta el contrario, bueno, estaríamos atentando con nuestras propias vidas y con la del resto. Que las autoridades sigan trabajando en tantos días difíciles para ellos en tema de decisiones y estar, puede decir, día a día lidiando con esta situación, sin embargo, es labor y, bueno, también tenemos que tener de parte de nuestros ciudadanos. Muchas gracias por esto, que esté bien y por la familia que hace las recomendaciones que se tiene y quedarse en casa. Bueno, gracias, Dianita, del diario La Hora de Santo Domingo. Ha sido oportuno el diálogo que hemos tenido, muy pequeño por el tema del clima. Ya nos había advertido Diana, me dice, la lluvia estuvo acá en Santo Domingo, ya va para allá y ya lo escuchábamos nosotros con esas tormentas eléctricas que venían desde acá, desde Manaví, desde la manga del cura. Entonces, un gusto haber dialogado. Estaremos pendientes para poder intercambiar más información. Nosotros queremos agradecer a Cable Paraíso en el Paraíso La Catorce, la parroquia del Paraíso La Catorce, Parroquia Santa María, Comunidad La Bramadora, que también ha hecho la retransmisión de este diálogo con nuestra amiga Diana Aguilar de El Diario La Hora. Cortamos, Obert José. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en esta transmisión. Gracias. 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 Gracias.